Música Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video Les agradezco un montonazo como siempre, como en cada video Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me quieres seguir por alguna de ellas, por ahí bajito lo vas a tener También vas a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieres pasarte por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirte Estás invitado e invitada a pasarte por ahí, me encantaría que lo hagas Por acá o por acá les voy a estar dejando también lo que es una lista previa de reproducción Donde tenemos todo el contenido de lo que tiene que ver con La Voz Perú Por si quieres pasarte por ahí, tenemos de otras ediciones anteriores Así que si quieres pasarte por ahí, chequear otras cositas de ahí, lo puedes hacer Y bueno, acá tenemos lo que es una audición de Sonali Este, la canción que iba a cantar es Sueños Rotos Y bueno, vamos a darle play a esta audición a ciega Recuerden que se pueden suscribir al canal, ayudan muchísimo con eso Ok La Voz Perú Nombre es Sonali Ore y tengo 19 años Sonali, me gusta el nombre igual, es un nombre bien raro ¿Alguien sabe qué significa el nombre? Me gusta Boxeo, King Boxing Desde muy pequeña Ay la madre Boxeo, boxeo, pensé que era King Boxing Cuando yo los veía, sentía mucha admiración por ellos Porque me encantaba muchísimo el hecho de estar parada Es algo difícil, eh Va, no difícil, no solamente, no quiere decir que porque sea mujer no Sino que algo difícil El boxeo como profesión no es una profesión como otra Pero bastante dura que no cualquiera está hecho para ella Ay, tiene cara de que te agarra este parte Escucho que el boxeo no es para las mujeres Siempre me quedo en plan What the fuck Yo lo hago y bueno, a mí me encanta muchísimo De hecho no hay género para boxear Para un montón de cosas Para todo lo que hay en la vida Creo que casi todo un 99% de las cosas no tiene género Nada más que uno está acostumbrado a que te dicen Esto para esto, esto para esto, esto para esto, ¿no? Hay que romper esos estereotipos Todos mis hermanos son mis mejores amigos Tengo tres hermanos varones y siempre me he criado con ellos Mi hermana representa unión, amor, cariño, esfuerzo Oh, unidos Yo me siento muy orgulloso, feliz, contento De que mi hermana esté logrando su... Además de boxeadora, cantante, vamos a ver qué estilo Sueños rotos de quién es Me siento muy orgulloso Yo y toda nuestra familia Son muy parecidos Ya que más que todo también es el sueño de mi hermanito El que está en el cielo Que él nos bendice a todos nosotros Ay... Quiero que las personas sepan que a pesar de lo malo que me ha pasado Estoy saliendo adelante Por él y nadie más que por él Oh, qué chiquito No Siento que ahí está un poquito mal Siento que está un poquito mal De decir eso, perdón Sé que es con mucho amor Pero decir que solo es por él No, es por nosotros Tendría que decir No solamente por él No, como relacionándolo a él Sé que el amor es súper grande Pero debería decir Es por nosotros Incluyéndose ella Porque su vida también es súper importante Perdón que lo diga así No quiero sonar mal Ni nada por el estilo No Pero es lo que sentí al escuchar esa palabra Uy, qué bella Uy Está temblando Está temblando un poquito la voz Pero seguramente es por los nervios que te genera El estar ahí Intentar dar esa oportunidad Y ese gran paso Porque ya no eres nada Y ahora todo no está de mal Uy Ay, qué bonito Qué bonito arreglo Qué bonito arreglo Porque ya no eres nada Y ahora todo no está de mal Si no te supe ver Y te perdí Si cada día que me das Te haces sufrir No, no Volver a verte otra vez Con los ojitos se va a bajar Lo mal Oh, sabor Ey Qué lindo Cómo empezó la canción Cómo empezó con ese Esa parte sentimental A flor de piel completamente Y el cambio es muy radical A flor de piel A flor de piel Vamos a entrenadora Y el relador también Con la promesa de aquí a un último café Con un montón de sueños rotos No te supe amar, no fue por mí No creo en el amor y no es por mí Bailando y gozando estoy aquí Compriendo mis sueños, estoy por mí No te supe amar, no fue por mí No creo en el amor y no es por mí Bailando mis sueños para ti Y quiero volver a verte otra vez Con los ojitos se va a bajar Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquí a un último café Uy, ey Muy bonita voz Bastante, bastante potencia vocal tiene Y uy Va a sonar muy lindo con otras canciones Ya se dieron vuelta todos Así que creo que ya está en el paso que tenía que dar El paso más importante Estar dentro de la voz Ya está, así que Ey, qué lindo Bueno, los nervios Si soy sincero, les jugaron mal las pasadas Por pequeños, pequeños, pequeños momentos Pero dentro de esos pequeños momentos Hubo una emoción súper linda dentro de la canción La cantó muy lindo El sabor que le dio Pero al mismo tiempo esa parte súper emocional en el inicio Esa parte tan respirada Esa parte para dejarte llevar por los sentimientos Creo que fue súper, súper bonita Y la explosión de después quedó espectacular Me encantó completamente Muy buena voz No puedo creer Mi amor Bienvenida a La Voz Perú Muchas gracias Mi amor Estás mirando mucho hacia el cielo ¿A quién le dedicas esto? Emery falleció en pandemia Falleció por leucemia Y me cuesta mucho hablar de este tema Cuando él fallece Yo la verdad es que No quería seguir cantando Yo me iba a dedicar a otra cosa Menos al canto Pero luego recordé Todo lo hablado con él Cuando éramos niños Porque nosotros viajábamos Por una sola razón Por ser conocidos juntos Ah, en los dos Por eso la conexión Un poco más fuerte, ¿no? Él bailaba Y yo cantaba música criolla Se emocionaba mucho Y siempre me... Música criolla Ha querido acompañar Físicamente no nos acompaña Pero la energía siempre está Sí, espiritualmente Yo sé que él siempre va a estar conmigo Y me acuerdo que esa vez Hace muchos años Cuando yo estuve en la Vox Kids Él me acompañó en sala de redes Y por eso lo quise traer nuevamente En un cuadro y espiritualmente Y con un muñeco que él me brindó Él es tu hermano Sí, mi hermano Lo amo con todo mi corazón Y yo sé que Desde el cielo Me está cuidando Uff La razón por la cual estoy aquí ¿Era ella? Wow Ahí está Otra vez nuevamente Para algunos voy a sonar un poco malo Para otras personas creo que entiendan Y espero que entiendan La manera que lo voy a decir La manera personal que lo digo Amo que tengan presente a las personas Amo que si ya no están Por así decirlo Frente a nosotros Esté como De esa manera espiritual Yo hasta el momento Digo esto sin haber perdido a nadie todavía Este Cercano Familiar Ni nada por el estilo Cada uno va a actuar de una manera distinta Seguramente Quisiera que lleve algo simbólicamente Me encantaría que lleve algo Que era preciado para él Y eso para que lo tenga la familia También presente Algo Cadenita Collar La remera que él usaba Que si te queda El pullover que él usaba O algo simbólico Este Que mantenga esa esencia De él Y que como que se sienta presente Este Y que ella piense En ella también No Sé que es algo súper querido Es algo pero Pero llevarte Llevar tu bandera De decir Esto es por mi hermano Uy perdón Esto es por mi hermano Y lo voy a hacer por mi hermano Y no decir Esto lo estoy diciendo Porque nos gustaba Porque amábamos los dos juntos Porque queríamos esto Los dos juntos Creo que falta eso Un poquitito más De algo Este Personal También No que sea Porque la otra persona Lo quería Sé que es una pérdida Muy grande Y tengo mis cachetes colorados Seguro porque Estoy sintiendo El dolor que está sintiendo ella Este Pero necesito eso Y lo mismo con la familia No Está muy bien Que ponga la foto Pero De otra manera Porque espiritualmente Yo siento que Ella y su familia Lo sienten Este Para como A las futuras No A las futuras Este Presentaciones que tengan No Que ya empiecen a llevar Algo simbólico Y que sea algo Este Más allá de una foto No Está Está bonito eso Y para un progreso Personal Las personas no se olvidan Jamás En la vida se van a olvidar Poder van a estar Y por eso les digo Agarrar algo Que te dé fuerza Una foto está bonito Porque es la foto De esa persona Bella que se fue Que partió Pero Algo simbólico Me refiero a Algo que usaba Algo que quería Algo que tenían juntos Eso es algo más fuerte Y algo que te puede dar Algo muy distinto Y además Espero que más adelante Se empiece a valorar ella Y que Este sueño Que era de los dos Sea Dentro de ella Personal Ese crecimiento Que ella quiere salir Y no Este Por su hermanito No Porque ya lo está cumpliendo Ya está llegando Es decir Que se lo dedique Esto es por él Pero Que tenga presente Que ella está amando No Lo que está haciendo No No porque la otra persona Que ya no está Lo quería así No Espero haberme entendido Y explicado bien Es un tema súper delicado Pero espero que lo hayan entendido De la manera que yo quería Felicito por la valentía Me has hecho llorar Me has hecho llorar Porque También perdí Mucha familia Muchos seres queridos En esta pandemia Y Y es difícil Es difícil cuando Sobre todo Nos Nos acogemos Y Y nos acordamos de ellos Mediante una canción Yo no sé cómo has podido terminar tú esta canción Y te veía Y mirabas al cielo Te admiro por esa valentía Por esa fuerza Me harías un gran honor Porque necesito así Chicas con garra Que vengan acá A quedarse hasta el final Gracias por venir Gracias Muchísimas gracias De verdad Los admiro mucho a todos De verdad Los amo demasiado Daniela Te admiro muchísimo De verdad Me encanta la salsa Gracias Noel de verdad Eres demasiado Muy capo Me encantan tus melismas Tus riff and runs Me encanta Gracias Maestra Yo la sigo desde muy pequeña Porque yo estuve en la escuela contigo Perú Del maestro Augusto Polo Campos Y tuve el honor de verla Muchas veces Guau Guau Que bonito Poder trabajar Cerca de las personas Que son como Tan referentes En este caso De Perú O de otros países Poder haber estado ahí Y no Es algo muy grande Muchas gracias Maestro Cristian De verdad Usted cumplió un sueño Que yo Tenía pensado Hacerlo con mi hermano De estar en Berkley Y por eso es que Yo me emociono mucho Al ver que usted volteó Me emociono mucho Me emocioné tanto que Que nada Sentí que mis sueños Vuelven a empezar El día de hoy Y espero que vuelvan No sé si va a mirar esta Esta reacción No creo Pero no importa Es como lo que les decía yo Que Llegó ahí Y quiero que lo diga Que es por los dos No Que es por Por ella Que diga Por nosotros Y ese nosotros Y después Más adelante Lo tiene que decir En otro lugar En otro lugar ¿Por quién? Por nosotros Por mi hermano Que era nuestro sueño Y me gustaría Que eso Que la fuerza De esta carrera Sea de ambos Aunque él ya presente No esté Pero que sea mitad De corazón De cada uno No Ella Por ella Y por él Y él Está como presente Acompañándola Eso necesito Que sea El fuerte De ella No Espero que se pueda entender Lo que intento Decirle Que no es un poco complicado Es un poco complicado Puede salir una canción Avanzarla así A ver con kids Has hecho increíble Has hecho increíble Has brillado A mí me pasa a veces Que estoy cantando Y de la nada No sé por qué Veo a mi papá Entre la gente Y me choca ¿No? Y cuando lo veo De repente te va a pasar Que tu hermano Va a estar ahí Siempre mirándote Y va a estar feliz Diciéndote hermanita Lo lograste Ay pero yo te tengo que decir Lo que siempre digo Bienvenida a la voz Perú Gracias Muchísimas gracias A ver con quién se va ahora Bienvenida cariño Y bueno Gemela devota Te toca elegir ¿Cuál de estos cuatro caminos Eliges el del maestro Chris? Ah gemela devota ¿Qué quiere decir Por las botas? ¿Quién? La maestra Eva El maestro Noel O quien te habla Muchas gracias de verdad Por la oportunidad Adiós Y a mi ángel hermoso Maravilloso Emerick De verdad Agradezco muchísimo De ser parada aquí Y bueno Como dijeron El haber terminado este tema Fue demasiado difícil para mí Porque yo pensé quebrarme A la mitad de la canción Pero lo pude hacer Gracias a Dios Gracias a él Y agarré valentía Y lo pude terminar En esta oportunidad Yo me voy a ir por la persona Que realmente me identifico Y es con Christian Era como súper obvio Era súper obvio Porque lo estaba mirando Y sintió muchas cosas Y al hablar con él Se sentía como esa vibra Que se iba a ir con él Era segurísimo Comentenme qué les pareció Qué opinan de lo que dije Capaz que no estaba bien explicado Espero haberme explicado bien Lo que quería referirme Nada Besos Abrazos Este Cuídense Si me quieren recomendar Alguna otra canción Para alguna otra audición Para reaccionar De generar los comentarios El link del videíto Y nada Besotes Gracias